Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de este King Arthur Knight's Tale. Vamos a continuar la partida donde lo hemos dejado, pero antes de empezar me habéis comentado en vídeos anteriores una cosilla que ya también me estaba rondando a mí por la cabeza, que es la posibilidad de subir la dificultad al juego. Si recordáis, estamos jugando el juego en dificultad difícil. Si nos vamos aquí a opciones, lo tenemos puesto en difícil, pero tenemos una posibilidad de ponerlo en muy difícil. La cosa es que me estaba reservando esta dificultad por si hacemos una partida después para que sea aún más complicado, pero es verdad que creo que estamos viendo quizás demasiado bien, no sé, porque el tema del hospital y el tema de la catedral no la estamos teniendo que usar prácticamente nada, excepto en alguna otra ocasión que algún personaje va a algún evento o algo, ocurre algo en Camelot y sufre alguna herida. De lo que son los combates normales creo que nunca hemos sufrido una herida y pérdida de vida muy pocas veces, quizás una o dos en toda la partida. Y no sé, quiero pensar que lo estamos haciendo bien, así que podemos probar a subir la dificultad a ver si realmente podemos hacer frente a este incremento de dificultad del juego. Lo que pasa es que me da un poco de miedo porque como también hablé al principio, había leído en Steam que cuando cambiamos de acto el juego tenía picos de dificultad muy altos. Es cierto que ya estamos en el acto 2 y todavía no he notado ese incremento de dificultad tan grande. Sí que está un poco más complicado quizás que al principio, pero todavía lo noto asequible, por así decirlo. Así que vamos a probar, es muy difícil, a las malas. Si vemos que no podemos o tenemos que ir cargando más partidas, que seguramente tendríamos que cargar más ahora que antes, si vemos que es demasiado podemos volver a bajarla y ya está. Esto no es inamovible. Así que lo dicho, vamos a cambiarlo, ¿vale? Ahora mismo vamos a leer cómo es difícil. Dice, los enemigos son más diestros y las fogatas durante las misiones solo restan una cantidad moderada de puntos de golpe o de armadura y es muy difícil. Dice, los enemigos son muy fuertes y la IA es despilada. Las fogatas solo restan una cantidad moderada de puntos de golpe o de armadura. Vale, pues vamos a ponerlo así. Y ya digo, si vemos que es demasiado, pues siempre podemos volver atrás y ya está. Vale, otra cosilla. Vamos a hacer también ya el evento que tenemos aquí, que nos faltaban ya. O sea, era el último momento para hacerlo. Cero días. Cero misión, mejor dicho. La sombra de la cruz. Incluso tras derrotar al caballero de la medianoche, el antiguo santuario de la dama del lago sigue siendo un lugar encantado y haciago. Una herida abierta en el cuerpo de Avalon. Hace poco, un enviado misterioso pidió audiencia en Camelot para expresar su preocupación acerca de un grupo de caballeros cristianos que se hacen llamar los serafines. Estos caballeros han levantado una capilla en ese lugar y pretenden ampliarla para convertirla en un templo en un futuro. Fueron lo bastante sensatos como para no perturbar las ruinas de los santuarios de la dama, pero puede que eso cambie próximamente. El visitante pide a Camelot que haga entrar en razón a los necios y desconsiderados serafines y ofrece una suculenta conversación por las molestias. Vale. Dice, enviar un caballero escogido para encargarse de los serafines. 400 de oro, reduce la lealtad de todos tus héroes cristianos en uno, aumenta la lealtad de los héroes despotas en uno y enviamos a un héroe, ¿no? Vale. Dice, arrojarle al enviado misterioso a las mamorras por su insolencia. No liberaremos al prisionero hasta que no paguen un rescate cuantioso. Aumenta la lealtad de los héroes justos, esto me da igual. Así que vamos a hacer esto, ¿vale? Vamos a perder lealtad lamentablemente con Dindrain, Balin, Sirector y Tegir, pero vamos a ganar lealtad con Balin, Héctor, Brenua Lenoir y el caballero oscuro. Así que en cierto modo Balin y Héctor se van a quedar igual porque los dos van a perder y ganar. Los que van a perder realmente son Tegir y Dindrain, que bueno, Dindrain me importa un poco más, Tegir no me importa nada. Aparte conseguimos oro y vamos a mandar un caballero, ¿vale? A ver lo que ocurre. Vamos a mandar concretamente a un caballero déspota, que va a ser Brenua Lenoir, ¿vale? Va a ser el que va a ir a la misión. Así que nada, eso por ahí. Después, ¿qué más cosillas? Ya tenemos para hacer la misión de la malicción de Sirvors, que es la que vamos a hacer a continuación, y la Excalibur y el Monasterio del Sagrado Corazón, que es donde desbloqueamos a otro personaje, ¿cómo se llama? A Sirvedevere. Pero bueno, como quiero hacer las misiones por orden, vamos a hacer primero la otra, ¿no? La del tal Sirvors. Más cosillas. Subida de nivel. Vamos a subir de nivel, por ejemplo, a... Bueno, tenemos también a Mordred. Mordred tiene tres puntos porque subió de nivel y compramos un puntito en la misión que hicimos. Así que vamos a ponerle... He estado viendo el tema del conductor este de daño y el rayo eléctrico reduce la armadura del objetivo en tres. Me parece interesante, la verdad. Creo que se lo voy a poner. ¿Y qué otras cosas había pensado en ponerle? Creo que el alcance del escudo también me parece interesante. Que el Stigma dure un turno más también es bueno. Más vulnerabilidad del Stigma tampoco es tontería. Y que el Stigma también haga perder la armadura tampoco es tontería, ¿eh? Quizás le meta un 10% más de vulnerabilidad. Me gustaría coger... Estas tres cosas del Stigma me parecen interesantes. Las tres. Y reducir el coste en uno también. Podríamos subir el Stigma a tope. Mira, voy a ponerme el rayo eléctrico de... Quita armadura. Creo que la carga del escudo... Bueno, a lo mejor la carga del escudo puedo no ponerla. Voy a ponerme... El Stigma... 10% de vulnerabilidad. ¿Sí? O sea, más. Ahora son 30 en teoría. Y que dure un turno más o que quita armadura. Estoy en una de esas dos cosas. Voy a poner que quita armadura. Así tenemos tanto el rayo como el Stigma que ahora podemos quitar tres armaduras cada uno. Y aparte aumenta cada cuatro niveles. Esto también sí. Vale, perfecto. Cada cuatro niveles va a ir aumentando también la armadura que quitamos. Perfecto. Din Drain voy a ponerle el tema de la piromanía para que haga más daño con fuego. Creo que eso va a ser útil. Bueno, 20% de daño disparo a una unidad sin el módulo tampoco es malo. Pero sí, voy a ponerle que haga más daño de fuego. Y al final a Uwain voy a ponerle lo inverso. Voy a ponerle esto. Al final, estos tres son los dos muy parecidos. La verdad. La diferencia es que Uwain tiene el disparo penetrante y esta tiene mejoras en la del fuego que no tengo con Uwain. Pero bueno, están funcionando más o menos iguales. Están funcionando bien. La cosa es que esta está prendiéndole alta. Y Uwain, bueno, iba a decir que Uwain no, pero también tiene lealtad bajita en realidad. Pero bueno, eso por ahí. Otra cosilla más antes de empezar a ir a la misión. He estado mirando los objetos de aquí de la Torre Encantada porque ya tenemos suficiente polvo de reliquia para comprar algunos. Y hay un par de dios que me han parecido interesantes. A ver, bueno, son todos buenos en realidad. Todos son bastante interesantes. Este está bien. Por ejemplo, bastante daño para un arcanista. Esta me ha parecido también muy buena para este hombre, para Tristán. Pero tiene un pero. Dice, gana 3 de PD movimiento al comenzar un turno oculto y el oro es descubierto desde menos una casilla de distancia cuando está oculto. Eso último creo que puede ser muy bueno. Porque puede hacer que no lo rebelen tanto o incluso que nos tengamos que acercar menos para meter el ataque sigiloso. Pero tiene una pega y es que pierde 3 de armadura respecto a la que tenemos ahora mismo, que es una armadura verde en realidad. Pero es que creo que prefiero... Bueno, a ver, no sé lo que prefiero, pero si tuviera este objeto a lo mejor ya en posesión, a lo mejor se lo ponía. Pero al no tenerlo, gastarme 900 de polvo y perder 3 de armadura no me convence porque cuando le peguen le van a hacer bastante más daño. Creo que no lo voy a hacer. Este de aquí también me ha parecido muy interesante. Me para Tristán. Dice, gana 5 de daño durante un turno tras usar una habilidad de movimiento. El salto es una habilidad de movimiento. Y me extrae daño a causa de ataques por la espalda. Es decir, cada dos turnos, que es lo que tenemos el cooldown del salto, podemos ponerlos a la espalda de alguien y lo destrozamos, sea lo que sea. Bueno, a no ser que sea un boss o algo, lo destrozamos. Me parece interesante, pero lo que me ha parecido más interesante todavía es este objeto de aquí. Este objeto, además, tiene una ventaja que es que lo vamos a poder usar con cualquiera. En principio esto va a ser solamente para Tristán. Pero bueno, de hecho, sí, es solo Vanguardia en realidad. Esto vale para cualquiera. Es un objeto, es un anillo, que dice que otorga la habilidad de teletransporte. Lo he comprado por probarlo antes de empezar a grabar. Y lo que hace es que te da la habilidad de teletransporte de un uso por combate. Eso no es demasiado bueno. Lo suyo es que fuera permanente, que lo puedes usar siempre que quieras. Pero aún así, poder usar la habilidad de teletransporte de una vez por combate creo que puede estar muy bien. Ya sea para escapar de algún sitio o incluso para irnos a las filas traseras enemigas y matar a los arqueros. No sé, me parece interesante. Y además también nos da más 5 de lealtad. Que más 5 de lealtad básicamente se traduce en que si un personaje, como por ejemplo Uai, no tiene nada de lealtad, llegaría al 10%. Si tenemos un personaje que ya está en el 10%, como puede ser a lo mejor, bueno, este está más todavía. Este, con 5 llegaría al 20%. Y si se lo ponemos por ejemplo a Tristan, que ya está en el 10, llegaría a más 1 de PA. O sea, digamos que va a subir prácticamente un nivel, por así decirlo, de lealtad. Y no solo eso, sino que también nos puede servir por si alguien empieza a tener la lealtad muy baja. Alguien que nos importe, que no queramos que se vaya, como por ejemplo Sirector. Imaginaos que ahora empezamos a hacer muchos eventos con Sirector que le bajan lealtad. Bueno, pues según leí, existe la posibilidad de que el héroe se vaya si tiene la lealtad muy baja. No sé si tiene que llegar a un punto concreto de lealtad, o si cuando empieza a tener la lealtad baja hay una probabilidad de que ocurra una tira de dados o algo así, no lo sé. Pero si esto también nos puede servir para el caso de que ya digo, Sirector o alguien no queramos que se vaya y tiene la lealtad baja, le puedo dejar esto equipado, este anillo permanentemente equipado, y así al menos no estará tan baja y quizás no se vaya. Me parece interesante. Así que lo voy a comprar. 900 de polvo de reliquia. Lo compramos. Y de hecho, en la misión actual se lo voy a poner para probarlo. Creo que le puede venir bien al Caballero Oscuro. Le tengo puesto un anillo este que da más oro y que hace más daño, pero bueno, voy a ponerle este otro mejor. Creo que le puede venir bien porque, mira, aquí lo podéis ver. A ver, cuesta 1 de PA y se puede usar una vez por encuentro. Tiene alcance 10. Le puede venir bien porque ya digo, él será el mejor. O sea, los campeones en general, los que son de este tipo de clases, pegan mucho, pero tienen pocos PA y sus ataques cuestan bastante. Cuestan 4 de ataque. Y bueno, este en concreto todavía no tiene ni siquiera comprado el armero, que es posiblemente lo siguiente que le ponga para ponerle uno más de PA. Pero yo creo que el punto débil de los campeones es precisamente eso, el PA, ¿vale? El movimiento. Si este personaje pudiera moverse más y tuvieran más PA, serían aún mejores porque pegan bastante. Entonces, si con este objeto me puedo ir a las filas traseras y a lo mejor meter un barrido, o simplemente ponerme al lado de los arqueros para que no los ataquen a otros, puede ser interesante. Y además también, como este tiene el ataque en brinco, a lo mejor puedo hacer un ataque en brinco y después un teleport o algo así. O viceversa, hacer un teleport y después un ataque en brinco puede ser interesante y nos moveríamos muchísimo por el mapa. Así que sí, vamos a probarlo con él, a ver qué tal. Lo que pasa es que entonces no voy a llevar con nadie este anillo, ¿verdad? Bueno, os enseño el grupo que vamos a ir, ¿vale? Que todavía no os lo he dicho. En la misión esta vamos a ir con Sir Pelia, voy a dejar entrenando a Mordred. Va a ir con prácticamente el equipo de Mordred, ¿vale? Lo de menos ataques a distancia, reflejar daño, el tema de recuperar armadura por muerte y la espada que mete Taunt, ¿vale? Que mete provocación. Voy a llevar este arma. Vamos a ir también con Dindrain. Bueno, con esta armadura, llevamos el arco este que hace 14 daño y que contraataca, creo que es a los cuerpo a cuerpo, más 5 de daño también contra Indemnest. Les tengo puesto también la Piedra de Sangre de Chrome Kroach, aunque ella ya tiene el daño máximo, pero bueno, 4 más de ataque, como esta suele atacar 2 veces por turno, pues son 8 al final. Es interesante, ¿no? Y también tenemos esto de más 2 de daño para el tiro, que lo cogimos en la misión anterior, si no recuerdo mal. Vamos a ir de nuevo con Tristan, que llevamos ya tiempo sin usarlo, con esta armadura que le da 6 de armadura, con esta runa de vanguardia de primera sangre, que hace 3 daño a unidades Indemnest. Y el primer ataque de cada turno causa el daño máximo garantizado, o sea, no necesita en principio el anillo de Chrome Kroach. La Piedra de los Raudos, que esto creo que también lo conseguimos en la partida anterior, más 2 de Piedra de Movimiento, y la habilidad de movimiento puede usarse para los Piedra de Movimiento, o sea, los saltos, uso Piedra de Movimiento en vez de Piedra Normal. Y este de aquí que gana 1 al comenzar el turno oculto de Piedra, y más 3 daño a los ataques por sorpresa. Y finalmente vamos a ir con el Caballero Oscuro, con la armadura de esta que nos da 11 de armadura, 2 de Piedra de Movimiento, y gana 3 de Piedra durante el primer turno. O sea, este tío al principio se va a poder mover mucho, ahora más todavía con el anillo de Teleport. El Piercing Rune of Blue Thirst, aún armado en manos, que mete más daño contra unidades que sufren hemorragia. Hemorragia en realidad no sé si mete... Vale, este mete hemorragia, sí. Mete hemorragia a este. Vale. Y bueno, básicamente creo que es la que más daño tengo, así que... Y aparte tiene 5 de perforación de armadura. El anillo que he dicho antes, y esto de más 5 al daño a estar inferior de la numérica, y más 3 daño por el ataque devastador. O sea, con esto vamos a pegar mucho, y si con lo que sea nos rodean, pues también vamos a hacer aún más daño. Vale. Pues listo. Vamos con este grupito. Y lo dicho, hemos aumentado la... Bueno, espérate. Campos de extramiento están entrenando Mordred, Héctor y Winesy. Perfecto. Voy a no comprar nada. Bueno, tampoco puedo comprar nada. Pero es posible que, ahora que hemos aumentado la dificultad, a lo mejor tengamos que hacer mayor uso de la catedral y el hospital. Así que es posible que voy a intentar ahorrar un poco para intentar desbloquear el segundo espacio en ambos sitios. Porque yo creo que va a ser primordial. Vale. Pues lo dicho, vamos a guardar partidas. Vamos a poner aquí 36 mapas. Y vamos al lío. La maldición de Silvors. Dice, me han informado de que han visto a Silvors, el mejor amigo de Sir Lanzarote, que entiendo que será Lancelot. Buscando aventuras en uno de los bosques malditos. Reconozco que no me sorprende. Dicen que tiene a toda una tribu de Pictos intentando darle caza. Dudo que pueda con ellos, así que podríamos ir en su ayuda. Quizás sea una tabla redonda como muestra de agradecimiento. Vale. Tipo de enemigo Pictos. Vamos, es de nivel 8, vamos con 2 de nivel 7 y 1 de nivel 9, pero bueno, entiendo que quiero pensar que lo podemos hacer. Tenemos también a Sir Kai, que no lo estoy llevando, pero es claro, es que prefiero llevar al Caballero Oscuro para que suba de nivel. Ya que la mala es la misión en nivel 8, con lo cual, al ser el nivel 7, él va a subir más. Pues nada, lo dicho, iniciamos misión. Y a ver si el incremento de dificultad no se nos va un poco de las manos. Tengo un poco de miedo, la verdad. Pero bueno, es lo que digo, a las malas se puede cargar partidas y no pasa nada. No estamos jugando en modo Iron Man, que también son uno de los motivos por los que no me gusta, porque así puedo un poco jugar con eso, ¿no? Ir bajando, subiendo la dificultad si veo que no puedo. Ahora dice eso, que la IA más despiadada, entiendo que a lo mejor va a hacer más focus a los enemigos más débiles, a nuestros personajes más débiles, puede ser, no lo sé, y que va a ser más fuerte. Entiendo que tendrá más vida, hará más daño, más armadura, no lo sé. Cosas así, ¿no? A ver qué tal son estos pictos. Y a ver qué tal también es el Silgors. Qué chulo Tristan, ¿eh? Hace tiempo ya que no jugábamos con él. Vale, ¿qué formación ponemos? Tú en medio, creo que sí, está bien. O, perdonadme, quizás así. Mejor todavía, ¿no? Para que... Bueno, en realidad Tristan no está mal que esté delante, porque él suele moverse mucho al principio. No está mal. Incluso... Que esté el arquero delante no es tontería, ¿eh? No, vamos... Sí, vamos así. Vale. Busca a Silgors. Vale, es un mapa... Bueno, tiene aquí como... Uy, parece de hecho Mickey Mouse. Es un mapa de Mickey Mouse. Tiene las dos orejitas por aquí y aquí la cabeza. Vale. Pues... No hay por aquí nada, ¿no? Paramos pictos. No mover. Si mover, mato. ¿Por qué os empeñáis en maltratar nuestra lengua de esta forma? Yo jefe tribu bosque, fuera. Hemos venido a buscar un caballero. Sir Bors, no a vos. ¿Me entendéis? El enemigo. Tu enemigo. Tribu mata. Tribu bebe tu sangre. ¿Hay alguien más con quien podamos hablar? Me temo que no, ¿no? No habla. Sí lucha. En ese caso. Vale. Uh, muchos arqueros. Pues, ojo. Hacemos aquí lo que he dicho de hacer el teleport. Uh, espérate, ¿eh? O el salto. Bueno, esta también puede matar prácticamente... Esta puede matar a uno, sí. Esta puede reventar a uno. Vale. Con este... En realidad, si hago un teleport aquí, yo creo que me los puedo matar a los dos. O hago el salto de 20 a 29. Esto hace menos daño, ¿eh? Esto sí que hace menos daño. El salto hace más. A lo mejor no hago ni el teleport. Como tengo mucho movimiento, puedo venir aquí a hacer un salto directamente. ¿Tristán? ¿Tristán podría matar a este? Pero este casi que me da un poco igual porque... A ver. Este me da un poco igual porque lo puedo hacer que me pegue a este. Ojo, 60 de vida. Creo que sí que tienen más vida, ¿eh? Creo que sí que tienen más vida. Vale, esto es lo que quería. Vente aquí. Ah, no tienes acciones para lanzar eso. Bueno, no pasa nada. Te puedes ocultar. Vale. Quiero que tú... Ahora vengas aquí y me hagas el salto. No llegas. Ah, sí que llegas. Aquí. Pero no vamos a matarlos, claro. ¿Dónde se queda si hago el salto ahí? Se queda aquí delante. ¿Me puedo poner aquí? Con la idea de que los dos arqueros estén bloqueados. Tienen que atacarme a mí, ¿no? Y ahora contigo... Bueno, espérate. Puedo hacer el... Espérate. Puedo hacer el taunt con este. Vale, vente... O puedo matar a un arquero. No, ¿cuánto va el taunt? 3 de PA. 4 casillas. Si te vienes aquí puedes hacer el taunt y puedes pegar, ¿verdad? Eso es. Y... Bueno, yo creo que... Sí, pégale a este. Perfecto. Y mira, puedes poner la guardia ya que estás tan bien. Ah, no, vale. Que es verdad que tienes un golpe gratis. No me acordaba. Pues mira, sí, por la guardia. Perfecto. Ataque oportuno. Ahí lo llevas. Y vigilancia. Ahí lo llevas. Qué bueno es el taunt, ¿eh? Qué bueno es el taunt. Hola, amigo. ¿Qué tal? Que mira, que te voy a atacar por la espalda, ¿vale? Vale, de momento voy a poner este combate a ser sencillito. Me gusta el salto de este tío, ¿eh? Me gusta el salto. Claro, y además ahora hace un 10% más de daño por la lealtad incrementada que tiene. No sé si hemos hecho bien. Yo creo que sí. El anillo ese no era malo, ¿no? El que hemos comprado. Luché contra el caballero del medianoche entre la bruma de aquella tempestante y natural. Ahora sé que estando solo no tiene ninguna oportunidad de vencer. Hombre, a ver, tú le hiciste mucho daño, pero sinceramente tú solo contra él dudo que hubieras podido ganar, ¿eh? Mordred también hizo mucho. Bueno, y el resto. Vamos a tirar para la derecha primero. Mira, de hecho, aquí hay combate. Vamos a tirar para acá así a ver si hay algo. Mirad que no va a haber nada, no solamente ese combate. Mira, pues sí que hay algo ahí. ¿Hay algo por aquí? Hombre, mira, percepción, un cofe oculto. Lo que no sé es el 20% de oro que perdemos con este. No sé si es de lo que comenté el vídeo anterior. No sé si es lo que cogemos ahí o del final total, un 20% menos. Un cofre. Vale, veo dos tíos ahí de escudo. No, buen sitio para empezar, ¿no? Quizás, a ver si vemos algún arquero por el otro lado. Por aquí a lo mejor. No veo arquero ninguno, ¿eh? Bueno, entiendo que me dejan ahora elegir el sitio, ¿no? Ah, o no hay arquero directamente. No, son todos guerreros. 60 de vida, sí que están más subidos de vida, ¿eh? Vale, llegan hasta... Un poco raro el... Sí, sí que llegan. Vale, yo creo que voy a hacer otro town, lo mismo que he hecho ahora. Tristán, tú puedes... Ah, vale, calla, que me tengo que colocar primero, que no estoy colocado. Ponte tú aquí. O espérate por la espalda. ¿Puedo pillar este por la espalda? Espera, Tristán, ¿te viene tú aquí? Porque puedes coger este... A lo mejor puedes matar a los dos, incluso, y después esconderte. Puede ser que funcione. La cosa, Dindrain, ¿tú puedes atacar a alguien por la espalda? Es que esto no es espalda. Eso sí es espalda a ese de ahí. Ponte aquí. Y tú a lo mejor vas a hacer un salto aquí y tú vas a hacer un golpe de escudo aquí. No. Al revés. Al revés. Tú, esto y tú haces un salto aquí. Aquí a lo mejor. Vale. Tristán, te vienes aquí de un salto, que además solo te cuesta PA. No los matas, ¿eh? Hmm. Eso de no matarlo... No me convence, De hecho, creo que te vas a alejar y te vas a esconder. Pensaba que íbamos a hacer más daño, la verdad. Pensaba que íbamos a hacer más daño ahí. Bueno. ¿Tú puedes cargarte este por la espalda? En principio sí, ¿no? Sí. Te puedes echar un poco atrás por si acaso. Vale, tú ahora... A ver, ¿puedes saltar? Es que no se en realidad el salto. Si haces un salto aquí le das a todos. Pero te vas a quedar muy vendido. Quiero que saltes... Bueno, o directamente nos salte. Hacémoslo del teleport. ¿Puedo hacer un teleport aquí y golpear ese por la espalda? A lo mejor lo mato. Sí. Vale, bien. Quédate mirando para allá. Y ahora, tú vas a hacerme una carga de escudo aquí. Esta gente llegan a pegar de sobra, sí. Bueno, pues voy a venirme... Hazme también la provocación. Eso es, para que todos me peguen a mí. Golpea aquí una vez. Y tira de nuevo... Perdóname, la guardia. Vale. Aquí es posible que sí que me... No, no, pero espérate. Mira, mira para allá. Eso. Es posible que aquí sí que me quiten armadura, ¿eh? Pero bueno, ahora después lo puedo recuperar. Y este que guarde acciones, ¿vale? ¡Ojo! Déjame algún monstruo. ¿Quién es? ¿Ese es el... ¿Es el Silvors? ¿Es un arquero? Vale, es un arquero. Reconocimiento. El héroe ganado de peda en movimiento al primer turno del encuentro. Escurridice. El héroe recibe menos 2 de daño por ataques a distancia. Vale, ataque. Marcar objetivo. Infrique 30% de vulnerabilidad contra ataques a distancia al objetivo durante un turno. Disparo dirigido. Vale, es un arquero. Pues... Vale. Un salto. Aquí no puedo hacer nada. Vale, Tristán, ahora estás oculto. Por lo que ahora sí que vas a hacer más daño. Con este golpe, ¿verdad? Ahora sí que lo matamos. ¿Puedes también cargar a este? No. Desde aquí no. Pero si te vienes por la espalda... Bueno, le pega normal en realidad. Vale, bien. Con Dean Drain. Espera, es que no le he seleccionado la habilidad. Este prácticamente estaría muerto. El problema es que habría que pegarle. Pero... Bueno, sí. Dale ahí. Pégale tú. Vale, pégale tú también para tauntear a este. ¿Puedes saltar? Vale, tengo que saltar sobre un objetivo. No puedo saltar en una casilla vacía, ¿eh? Eso lo he de tener en cuenta. Bueno, como va a atacar al otro igualmente, me da igual. O sea, dale aquí una hostia y ya está. Está con el taunt. Y espérate, tú ya tienes acciones, ¿no? Golpea otra ahí. Ah, lo va a matar este de un flechazo. Si 46 daños le ha hecho, bueno, por la espalda, claro. Esto sí que es una batalla gloriosa. Echaba de mero la compañía de caballeros como Dios manda. Si echáis de mero los combates y la gloria, deberíais uniros a nosotros. ¿Una tabla redonda? Ojalá pudiera. Silvor, eso era una invitación. ¿Qué os detiene? Malditos pictos. Pasé la noche con la hija de su líder y ahora quieren venganza. Abandonad este bosque. Ya hemos despejado el camino. No puedo marcharme ahora. No hasta que la convenza de que retire la maldición. ¿Quiere decir que la mujer con la que habéis yacido os ha lanzado una maldición? Exacto. Y yo no puedo vivir así. La maldición es que está consumiéndome el alma. Debo anularla antes de unirme a vuestras filas. Debemos dar una lección a eso salvaje. No lo llevará más de una jornada. Os acompañaremos. Vale, Silvor se ha unido al grupo. Bien. 7 a 15 daño. Hace menos daño que esta, claro, porque tendrán un arco peor, ¿no? Bueno, pero mira, podemos usar la marca suya para hacer el daño después con esta. ¿Vale? Hemos presido mucha armadura con este tío, ¿eh? Podemos recuperar con las muertes, pero bastante armadura. Ah, bueno, si por aquí ya he estado, ¿no? Claro. Tengo que hacer ahora la cara de Mickey Mouse. ¿Qué hago? Voy por aquí primero. Por cierto, no hay... No hay ninguna hoguera. Me acabo de dar cuenta. Hay cero hogueras. Hostias. ¿Vale? Si vuelves a vivir, habla con la... con la bruja Picta. Es culpable, matadlo a todos. Vale, quería tirar para la derecha, pero bueno. He decidido que vaya para acá. Uf, bastantes arqueros, ¿eh? Mira, este está aquí totalmente ocultado. Bastantes arqueros. Estoy listo. Ay, no, no quería... No quería hacerlo, me he confundido. No quería ocultarme, en realidad. Pero bueno, ya que estoy... Si te vienes aquí, puedes lanzar la daga. Estando oculto y ocultarte de nuevo, ¿vale? Siete un poco atrás. Quizás esperemos, ¿eh? Porque... Sus arqueros... No llego yo a los arqueros. Entiendo que ellos tampoco, a lo mejor. De hecho, voy a echarme un poco atrás, diría yo. Bueno, o puedo ir atacando ahora. Sí, los arqueros sí que van a llegar, ¿eh? Voy a... marcar objetivo. Se queda uno de vida, ¿en serio? Vale, ya está muerto. Echete atrás. Ah, eso da igual, es lo mismo. Debería haber hecho el ataque normal. Sí, con vosotros echad atrás un poco. Vamos a esperar. Sí. Llega a disparar. Pensaba que no iba a llegar. Ojo que no tenemos hoguera, ¿eh? Uy, nos han revelado. Vaya. Hay muchos arqueros, ¿eh? Pero está de espaldas. Vale, perfecto. Está muerto ya. Podría saltar y pegar de nuevo. Pero luego ya entonces no tengo para esconderme. De hecho, lo suyo es que este lo mate... Pelias. Espera. ¿Y si hacemos aquí... Lo que he dicho? De venirnos aquí. Y meter un... Un tajo de estos. Un desgarro. No creo que los mate. Bueno, a ver. Este está por la espalda. No. Bueno, claro. Es que a los dos no le doy. ¿Y un salto? Bueno, tengo dos ataques y me... Claro, tengo dos ataques y me vengo aquí. Vale. Estoy entonces por saltar también. Salto aquí. Tengo movimiento y al menos me puedo poner cuerpo a cuerpo de él. ¿Vengo por la espalda? Lo puedo pegar por la espalda, pero bueno, al menos me pongo cuerpo a cuerpo. ¿Me puedo? Esto... Esto cuenta como... No, esto no es de movimiento, claro. Me metemos al menos el veneno también, ¿no? Ya se hace menos daño. Eh... La cosa es si... Con esta... Ah, no. Lo he hecho mal. Porque ahora... Ah, no tenía que haber puesto delante. Porque ahora con esta no la veo. A lo mejor desde ahí lo puedo matar. Con el veneno y el daño que ya tiene. Vale, la cosa es tú darle aquí un golpetazo a este. Vas a recuperar también armadura. Pégale a este. Y recupera más armadura, ¿no? Vale, y sí, yo creo que me voy a acercar. Lo malo es que a lo mejor entonces si me acerco me va a dar... Ah, mira, aquí lo veo, ¿eh? Aquí lo veo. Es que no quiero que el otro arquero me ataca a mí. Seguramente le va a atacar a Tristán, ¿no? Ah, mira, aquí también le puedo dar. Ah, pues lo puedo dar directamente así. No lo mato, pero bueno, le doy. Y tú esto no vas a llegar, así que... Adelántate y ya está. Aléjate de Indrain. Acércate tú también. Y acércate tú. Ah, había otro ahí, es verdad, se me olvidaba. Se me olvidaba que había otro ahí escondido. He ido por Tristán. Cuidado que Tristán voy a tener que tomarme una poción, ¿eh? Me temo que voy a tener que tomarme una poción. No llego ahí. Bueno, esto lo puedo matar, supongo que... Con alguno de estos, ¿no? Vamos a tomar poción. No puedo saltar. Pero mira, puedo hacer una cosa. Me voy a esconder. Y me voy a venir... Aquí. Con toda esta gente me voy a ir atrás. Bueno, con esta me puedo acercar un poco y poner una guardia, a lo mejor. Vale. Estamos ocultos con él, con lo cual... Se debería mover, eso es. Vale. Entiendo que lo matas. Sí. Estaba el tío bien escondido ahí, ¿eh? Debí estar preguntándoos por qué un caballero como yo iba a ir a hacer con una bruja. ¿Estáis seguros de que han lanzado una maldición? Lo noto en los huesos. No soy yo mismo. Bebo mucho, como mucho. Todos lo hacemos. Pero no soy así. Yo me dejo unas normas férreas. Igual que Sir Lanzarote. Hice juramento en los caballerescos y esta horrible maldición me está obligando a romperlos. Uy, ¿este va a ser justo o algo? Mal, ¿eh? ¿Cómo sabéis que es una bruja? Porque yo hice voto de castidad. Yo nunca yazco con nadie. ¿Y? Por eso no pude resistirme a ella. Debió ser una cosa de brujería, un hechizo de amor o un encantamiento. Bueno, soy hábil con el arco. Eso es todo lo que necesito saber de vos. Me parece raro que no haya hogueras ninguna en todo. O sea, te acaba de parecer... ¿Será que por la dificultad hace que no aparezcan las hogueras? A lo mejor, ¿eh? He gastado una poción con... Con este tío. Bueno, da igual. A lo mejor por la dificultad no aparecen. Voy a... De momento voy a dejarla, ¿no? Podría recuperar la armadura, pero... Voy a esperar un poco más. ¿Look qué? Ah, esto. A lo mejor también, claro, ahora también tenemos que empezar a usar más pociones que lo que usábamos antes. Vale, esto se va hacia la izquierda. Vamos a ir hacia allá a ver qué hay. Que habrá un combate, supongo, o algo, ¿no? Y un cofre. No lo veo bien. Vos, condenado caballero. Habéis deshonrado a mi hija. Vuestra hija es una bruja. Fue ella quien manchó la pureza de mi caballero. No sé lo que dice. Una sartodicisa sagrada y estaba reservando para los dioses. No sé. Es que no se lee bien. Que te ha puesto jefe piquito aquí dos veces. Los dioses aún pueden hacer uso de ella, ¿no es cierto? Maldito sea. Los dioses no comparten nada con los mortales. Entonces no da más que hablar. Vale, entiendo que igualmente vamos a tener que pelear, ¿no? Pasará lo que pasara. Vale, ¿qué tenemos aquí? Un elegido picto. Este es el que se vuelve invulnerable, sí. Jefe picto. Ojo, este tiene ataques a distancia, ¿eh? Debilidad, cuerpo a cuerpo, curación. Anillo de hueso. Causa daño y inflige hemorragia a los nidades adyacentes. Y cono venoso. Causa de 5% de daño en un cono de 90 grados desde dos casillas. Vale. Mucha gente aquí, ¿eh? Mucha gente veo yo por aquí. Tristán. Por aquí no hay camino. Es que lo suyo es que te vengas aquí, saltes y te ocultes. O incluso por aquí. Espera. Podríamos incluso matar a este. Es que no vas a matarlo. Lamentablemente, no creo que lo mates. Pero si te puedes venir por aquí. El problema es que este te va a revelar, ¿no? Este te va a revelar. ¿Dónde te puedo poner, Tristán? Supongo que sí. Que aquí no es mal sitio. Después podemos darle por la espalda al arquero o a ese. O incluso, mira. Venirte directamente para atacar por la espalda al turno siguiente al jefe picto este. O sea, hacer... ¿Hasta dónde llega el salto? Vale, si te viene... Ah, pero eso está cubierto. Si te vienes aquí, saltas... Por aquí. Un poquito atrás y luego te ocultas. Quizá. Pero es que no creo que metemos al jefe picto de un golpe. No lo creo. Al arquero sí. Bueno, espérate. Y si en vez de hacer eso, voy poniendo trampas... Tengo espacio de retroceder, ¿eh? Creo que voy a ir tirando trampas. Mejor. De hecho, aquí tengo un cuello de botella interesante. Que vengan y ya se vayan comiendo el daño de las trampas. Vale. Vente ahora... Aquí, por ejemplo. Tú no le ves. Aquí sí. El problema es, claro, que si atacamos solo a ese, lo va a acabar curando el otro, ¿no? Márcalo. Bueno, que gaste la curación. Cuidado que ese arquero en realidad puede llegar, ¿eh? De hecho, ese arquero lo suyo en realidad es matarlo, pero ahora no vamos a poder. No tengo más tiro. Vale, vente aquí entonces. Se queda tres de vida, ¿en serio? Lo va a curar, claro. Bueno, y si le meto el fuego... Y le pego normalmente. A lo mejor muere con el fuego, ¿eh? Me dura diez. Está muerto. Perfecto. Justo, además. No, vente. Ah, no, te quería poner detrás de la roca. Me he confundido. Para que el arquero no te pueda disparar. Pero bueno, vente tú aquí. Mirando hacia adelante. Tú miras hacia allí. Y ya está, ¿no? Sí. Vale, nos cargamos a ese al menos. Le ha dado a... Ah, mira, contraataque. Pues sí que entonces contraataque a distancia. Vale, está bien saberlo. Vaya, hombre. Ha pasado justo por donde no hay trampas. Si se juntan ahí, a lo mejor un salto del caballero oscuro puede estar muy bien, ¿eh? Voy a esperar todavía un turno más para atacar, creo yo. Voy a esperar un turno más. Voy a... A ver, o un salto ya aquí. Es que no lo mato. No veo el arquero. Se ha puesto delante uno. Qué perro, ¿eh? Aquí tampoco lo veo, ¿en serio? No lo veo en ningún sitio. Vale, si me oculto contigo... O pongo más trampas. Creo que voy a seguir retrocediendo, ¿eh? O en realidad no. En realidad no. Voy a hacer aquí un... Creo que me voy a meter ya aquí a lo loco. Quiero saltar aquí. Quiero saltar ahí. No puedo, ¿o qué? Ahí sí. Pero ese no muere todavía, ¿eh? Ah, sí que ha muerto. Sí que ha muerto. Vale, buena hostia. Cárgatelo. Quiero hacer un... Un... Eh... Provocación después. Vale. Provoca... Vale, el arquero también se ha provocado. Ponte eso. Estoy aquí para servir. Si vengo aquí y pego... Después no voy a poder ocultar. No puedo. Me puedo atacar al arquero. Espera, si me oculto y ataco... Yo creo que lo mato, ¿no? Sí. Vale, échate atrás ahora. El otro arquero no lo puedo darle. Me malo es este arquero, ¿eh? ¿Dónde... ¿Dónde...? O sea, aquí en ataco. Pero si me estaba diciendo que lo estaba viendo. Ahora no lo veo. Tío, vaya, hombre. Antes me estaba diciendo que lo estaba viendo. Eh... ¿Dónde está aquí? Y... Tristan, échate atrás, supongo. Vale, este arquero también tiene que atacar a... A este hombre. Vale. Uf, a Tristan le está andando bien, ¿eh? De hecho, ya le han metido daño en vida en la vitalidad, ¿eh? Se nota bastante el incremento de dificultad, ¿eh? Se nota muchísimo, la verdad. Vale. ¿De qué estamos esperando? ¿Dele por aquí? Creo que no es tontería, ¿eh? Y me cargo a ese arquero. Y después iría por el otro. Vale. Vale. A ver cómo lo hago. Se queda uno de vida. Por lo que lo puedo matar con pelis y recuperar... Vaya, hombre. Es verdad que no se queda uno de vida. Que este no tiene un daño exacto. No es como esta gente. ¿Le puedes pegar a alguien? De aquí le veas a ese arquero. Vale. Tristan. ¿Podrán matar a este? Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, le puedes pegar una hostia al menos aquí. Vale, para que Perian lo mates. Ahora te puedes ocultar y venirte aquí. Quiero que no le peguen más a Tristan, ¿eh? Porque ya va a tener que ir al hospital. Va a tener que ir al hospital. Vale. Golpea a este arquero. ¿A quién le va a dar? Supongo que o a Sir Bors o a Pelian, ¿no? ¿Por qué este está aquí oculto? Vale. A Bors. Me puedo... Espérate. Esto sí que gasta... No, no, no gasta. O sea, es... O sea, puedo tirar esto. Me cargaría este tío. Y me oculto. Vale. Vamos a hacer el... El golpe de escudo. No es inmune al... Escuduro. Que nada, ¿esto qué es? Un daño de distancia recibido de un 66%. Anda, mira. Vamos a hacer aquí una carga de escudo, supongo. Vale. No le... Bueno, entiendo que si le pego a Sir, ¿no? Este no se tauntea ni nada. Vaya, hombre. Lo suyo es irme por atrás. Sería interesante. No sé si... Veniría por aquí a esperarte uno siguiente para pegar por la espalda mejor. Quizás a lo suyo, ¿eh? O bueno, espérate. ¿Esto es espalda? No es espalda. No es espalda, pero yo diría que sí, ¿eh? Pero bueno. El juego dice que no. Vale, vamos. Recibe menos ataques de daño... O sea, menos daño de ataques a distancia. Pero bueno, algo recibirá. ¿Cuánto tienes de movimiento? Dos. Con lo cual, si te vienes aquí, puedes atacar dos veces. Pero entonces no puede pasar esta. No puede pasar. ¿No puedes hacerlo de correr? No. Vale, vente aquí. Y le mete fuego. Ah, obtener la vulnerabilidad. Bueno, al turno siguiente se lo hago. Sí que recibe bastante menos daño de ataques a distancia, ¿eh? Bastante menos. Vale, ahora está de espalda. ¿Has le hecho ahora? Vamos, así le hace muy poco daño. Ah, tenía que haber hecho el disparo dirigido. Me he equivocado ahí. Lo puede matar. Espérate, pero es que no quiero que lo mates. Pégale normal. Vale, porque quiero que lo mate este. Eso es, para que gane armadura. Uf. Está chunga la cosa, ¿eh? Se nota bastante la dificultad, la verdad. Se nota, se nota. Tenemos que hacer las cosas con mucho más cuidado. Voy a usar la hoguera. Aquí no hay más hoguera, ¿eh? Voy a usar la hoguera. Quizás a lo mejor en la otra oreja de Mickey Mouse, por como lo estoy diciendo. Este la tía, la bruja. Lo di por ir antes a la parte central. Me voy a curar vida en la hoguera, que no nos viene mal, en realidad nadie. Bueno, a Peli ya le da un poco igual, pero... Anda. Anda, si no lo hemos descansado, ¿no hubiera dicho esto? Debo confesar que no es la primera vez que rompo mi voto. A ver si lo adivino. Siempre es cosa de una mujer. Bueno, voy a decirle, por lo que parece, deberíais dejar de hacer votos. Estoy de acuerdo con Sir Lanzarote. Los votos son el pilar de la moralidad de un caballero. Este va a ser justo, ¿eh? Si se cumplen, es posible. En Britannia sí, pero aquí hablo que está en ruinas. Hay corrupción y tentaciones por doquier. A ver si lo adivino. Siempre es cosa de una mujer. Sí. Se comportó como toda una dama. Ansiaba mi atención. Hasta lloró sobre mi hombro. ¿Por qué? Juró saltar de una torre si no correspondía a su amor. ¿Y vos? Le salvé la vida. Obviamente no tenía otra opción. Soy un caballero. Yo he oído suficiente. En marcha. Vale. Vale, tenemos que ir para... ¿Dónde estoy ahora mismo? Ah, vale. Para acá. Un altar. A ver. Uy. Con sorpresa el altar. Caballero, os hemos encontrado. Oscada. Vale, pero empezamos nosotros, menos mal. Caballero oscuro, ¿hacemos un salto? O sea, un teleport y un salto. Aquí. Podemos hacer un buen daño, ¿eh? Tristan. ¿Qué me dice? Ah, no, puedes ponerte... Aquí sí. Pero ese arquero... ¿Vamos a poder matar a ese arquero? Este arquero... Si no, se va a quedar... Demasiado libre. Creo que sí. Que voy a hacer el teleport y el... ¿Esto es por la espalda? No, eso no es espalda. Esto es un lateral. A ver, también puedo hacer... Ah, mira, sí, esto sí, la espalda. Venga, va, vente aquí. No lo mato. Pero a lo mejor lo puedo matar de un flechazo al otro. A ver, vamos a ver si le puedo dar un flechazo primero. Aquí sí. Vale, por sentar yo de arma. Vale, esto creo que es por la... Una habilidad que tiene, ¿no? Y ahora tú entiendo que te puede cargar a este, sí. ¿Lo puede matar de otra forma sin tener que usar eso? No, ¿verdad? No. Vale, lo más te recuperas armadura. Lo suyo sería hacer... Es que no vas a llegar, ¿no? Esto es... Cuatro casillas. No son cuatro casillas ni de broma. Bueno, inténtalo igualmente. No. Ah, tú sigues teniendo un tiro. Ah, no, no. Calla, lo tienes en movimiento. No, sí, sí, que tienes un tiro. Ah, pero no llegas. Ah, pero tienes uno en movimiento. Con lo cual, sí podrías, aunque sea, hacer esto. No lo vas a matar, pero bueno, yo qué sé. Golpecito, vale. Vale, tengo que recuperar un poco más de armadura todavía. No, cuidado, tú lo matas. Ojo, que también tiene... Vale, bien. No lo matas. Eh, vente aquí. Fuera. Vale, este combate ha sido más sencillo, pero también me ha quitado bastante armadura con... Bueno, no tanta, pero tengo bastante ya reducida con el caballero oscuro, ¿eh? Tu maestría en esticería revela que el santuario revela este poder. Curar vitalidad, pues mira. Me puedo curar entonces con... A ver, de momento voy a dejarlo. Pero antes de finalizar el mapa, venimos a curarnos a las malas con... Con Tristán. Se nota el incremento de dificultad. A ver, está chulo, ¿eh? Porque es más peligroso. ¿Dónde? Aquí. Te has escondido el tesorillo, ¿sí? Espérate, quiero irme hacia la parte central, sí. Conozco este lugar. Podemos descansar aquí. ¿Una hoguera? Campamento oculto. Ah, pues sí. Pues... Definitivamente entonces las hogueras no aparecen... O estoy ciego, o no aparecen en el mapa en esta dificultad, ¿eh? Vamos a descansar, vamos a recuperar armadura. Porque ya en realidad supongo que es el último combate, ¿no? Lo que viene. Vale, la recuperación de armadura es la misma. 50%, igual que estábamos haciendo antes. Vale, estamos con casi todo el mundo con toda la armadura, ¿eh? Le falta uno a Tristán, uno al Caballero Oscuro, y ya está. Y la vida, quitando a Tristán, no vamos mal. He tenido que gastar una poción. De hecho, quizás también compren una mejora del Mercader que hay, que hace que todo sea más barato. Y empiezo a comprar pociones, ¿eh? Porque me va a hacer falta a partir de ahora. Ahora vamos a guardar partida. Porque aquí seguramente se venga jaleo, ¿eh? Uy, de hecho, ahí se las acerotizas, ¿verdad? Espérate, si me vengo... ¿La podría matar por la espalda? ¡Uy, mierda! Acaban de aparecer gente delante. Pensaba que estaba sola. Y se va corriendo hacia atrás. ¿Será maldita? Me ha hecho una trampa. Pensaba que estaba de espaldas y podía matarla. Vale, habla con... Ah, tengo que hablar, no matarla. Ah, bueno, pues tampoco es tan peligroso en principio este combate. Pensaba que iba a ser peor. De hecho, Tristan, si tú pegas un salto... Ah, no puedes saltar ahí, mierda. Salto este tenemos que hacer que sea más grande. ¿No veis al arquero en serio? Ahí sí. Pero tanto te vas a alejar para meter al arquero. Sí. Ojo, acaba de ser un gusano. Acaba de ser un gusano, ¿eh? Ese gusano no estaba aquí antes, ¿verdad? Bueno, este tiene armadura. A uno de vida, ¿en serio? Bueno, pues nada, tenemos que gastar un ataque de estas. El primer ataque hace más daño, así que vamos a... Meter fuego. Vale. Tristan, quiero que saltes, pero ¿dónde? Es que no vas a matar a nadie. Lanzamiento de daga oculto, simplemente. O poner trampas, también. Este se va a comer al... Bueno, espérate, a lo mejor no hace falta que se lo comas. ¿Me puedo venir aquí? A ver, no llegan, ¿no? Ah, este sí que llega. El gusano sí que llega. ¿Me puedo echar uno atrás? Simplemente. Porque así no van a llegar todavía. No, no llegan. Y poner... Trampas o ocultarme... No, voy a poner trampas. Los gusanos... Van bajo tierra, ¿no? Creo que esto no les hace daño a la chana. No les afecta las trampas, creo. Eh... Me oculto, pongo otra. Voy a poner otra. Y me vengo por aquí. Lo que no sé si voy a poner guardias, ¿o no? No, voy a reservar mejor acciones, ¿no? Para el turno siguiente tener más acciones. Ya que no van a llegar. En todo caso, llegan los gusanos. Vale, esa gente no era la trampas, efectivamente. Uy, lo malo es que el arquero ya ha usado su habilidad de moverse, ¿eh? Mira, todos cayéndonos en las trampas. Uy, ahí hay un salto con el... ¡Oh, qué bien! Un salto... Ah, que había un arquero ahí delante. No le... ¡Oh, espérate, que hay más arqueros ahí! Están, bueno, ocultos ahí. Eh... Un saltito... ¿Aquí no puedo? Bueno, aquí sí, pero... Lo quiero hacer ahí, en realidad. Bueno, aunque así no está mal, ¿eh? El golpe aquí. Bueno, aquí, aquí, aquí. Este es el sitio. Este es el sitio bueno. Del salto. Espera, tengo un ataque más. O sea, tengo... Puedo hacer un ataque más porque he reservado. Por lo que puedo... Reventar al gusano este. Y saltar. Bueno, espérate, después tengo movimiento, ¿no? Sí. O sea, puedo saltar, moverme y hacer un ataque en área. De tres. Hostia, bastante daño. Después vamos a comer daño de los arqueros, eso es cierto. Espera, ¿y si antes de hacer eso no voy atacando con los arqueros ahora que puedo atacar? Bueno, con la arquera, en realidad. Sí, a lo mejor nos cargamos a este, ¿eh? A lo mejor con lo que digo. Pego esto, me acerco. Toma. Me acerco uno, meto aquí ahora este golpe. No me voy a comer los disparos de los arqueros, eso es cierto. Pero bastante bien, creo yo. Eh, Tristan, yo creo que tú te vas a encargar de este. Para que el arquero se quede libre, eso es. No ha muerto, ¿en serio? Bueno, mátalo. Está este arquero aquí también, digo, a ese gusano. Que de hecho... Bueno, a ver, con este en realidad podría hacer simplemente la provocación y ya está. Quizá lo suyo, suyo, se intenta matar... A ese otro que no le veo. Es que a este no lo voy a matar. Tiene mucha armadura. O sea, si me muevo tanto... No, no voy a poder matarle. No tengo sitio para dispararle bien. Por lo cual el caballero este se va a comer bastante daño. Por favor, venirme aquí y disparar solo una vez. A un arquero. Vale, venga, sí. Con esto, supongo. Esta no puede hacer nada. Tú... Haz una carga de escudo. No hace falta que haga el... Bueno, espérate. Si hago el taunt... Aquí son cuatro casillas. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Le afectará a él? ¡Oh, le afecta! ¡Qué bueno! Pues entonces te va a morir de un ataque de oportunidad cuando le pegue este. Genial. Eh... Mete aquí el golpe de escudo. Ah, es en Mune. Ah, es en Mune al derribo, vale. Pues yo que sé. Pega. Pega. Y ponte guardia. Mira, mira para adelante. Vale. Estamos todos, ¿no? Sí, Tristan tiene pero solamente movimiento. Que bueno, tampoco está mal. Se puede no ir por aquí. Oye, que igualmente ese gente no le va a pegar. Vale, bien. Pues en teoría el tío se tiene que moverse hacia... Hacia pelea. La verdad que lo del provocar está muy bien, ¿eh? Mierda. Bueno, da igual. No... Ah, mira, le he contraatacado. Oye, no es malo lo del arco, ¿eh? Ah, vale. Nos coge la espalda. Cierto. Y este también, ¿no? Perfecto. Qué bueno. Qué bueno. Eh... No hace falta que recuperes armadura en realidad, pero bueno, pega aquí. Sir Borso, ¿no te cargas a este, en serio? No. A ver, lo puedo matar con... Con un salto, con el teleport. No me está disgustando el teleport, ¿eh? Creo que ha sido una buena compra. Toma, ahí lo llevas. Eh... Me da igual, ¿no? Mele, te inquieto que anulele maldición. Sois los que masacraron a mi tribu. A mí también me asesinareis a sangre fría. Si anulele la maldición, quizás conservéis la vida. Voy a decirlo así que es uno un poco más despota. Aparte estamos con el caballero negro en el grupo, hombre. Pega que digamos eso. Qué maldición. No soy hechicero. No tengo poderes mágicos. No os creo. Soy sacerdotisa. Bueno, al menos lo era. Los dioses no me concedieron su poder y ahora nunca lo van a hacer. Exijo una explicación. Nuestras sacerdotisas son doncellas. Ofrecemos a los dioses nuestra pureza. Si la aceptan durante el ritual, nos conceden el regalo de la magia. Y si la respuesta es negativa, nos quitan la vida. Ahora entiendo vuestras intenciones. Sin ofrenda, no hay riesgo. Los hombres de mi entorno jamás me robarían lo que está reservado a los dioses. Pero este caballero sí. Lo elegiste a él para evitar los riesgos del ritual. ¿Cierto? Claro, para que no lo maten, ¿no? Bors es un hombre amable y encantador. Estuvimos un buen rato bebiendo cerveza, disfrutando la noche. Y pasó lo que pasó. ¿Cómo? ¿Conocéis alguna...? Ah, vale. Por si me ofrezco yo, por si quieren, quiero hacer lo mismo, ¿no? Lo utilizaste, pero él se dejó de llevar. No puedo culparos. Silvor tiene dificultades para guardar los votos. Seguro que no existe tan maldición. Voy a decir esto. Este maldito o no, Silvor es un hombre afortunado. Silvor, por muchos votos que hagáis, no os convertiréis en Sil Lanzarote. La próxima vez nos culpáis por el tercero de vuestros errores. Buen caballero, los votos solamente deben jurarse si tienen... ¿Qué le digo? Silvor, los votos solamente deben jurarse si tienen... No. Voy a decirle esto. La próxima vez nos culpáis por el tercero de vuestros errores. Tenéis razón. Avalon nos está corrompiendo en alma. Debemos salvarnos. Unísos a la tabla redonda y salvad Avalon. Vale, victoria. Pues a ver, hemos hecho nuestra primera misión en muy difícil. Y sí que se ha notado la dificultad. Sí que se ha notado, pero bueno, ha estado interesante. Vamos a ir al altar este que vimos antes. De recuperar vitalidad porque gracias a eso vamos a salir también en perfectas condiciones. Con Tristán. Perfecto. No tenemos ni que usar el... El hospital, que en realidad... Esta parte lo... No sé si hemos visto esta parte. Un momento, ¿vale? Voy a ir para allá. Porque a lo mejor hay algo oculto. Lo digo porque no parece que esté por el mapa muy... Está por aquí como que no se ha investigado, no se ha explorado bien, ¿no? Pero ya digo, aún así solamente hubiéramos tenido que dejar a Tristán seguramente un día en el hospital, ¿no? Pero bueno, mejor. Ah, sí, ¿qué? Vale, ha salido la misma escena que salió antes. Ha salido... O sea, parece que cuando pasas por aquí hay un trigger o algo en el juego que hace que salga esa escena. Pero claro, ya están los enemigos muertos. Pero no, no hay nada más. No hay nada más. Parecía que... Sí, no se marca bien como que está explorado, ¿no? Pero no hay nada más. Vale, nos vamos. Este seguramente sea justo, ¿no? Con lo cual tampoco nos va a valer en principio. Vamos a leer la historia. Bueno, a ver también los rasgos que tienes y demás. Y las habilidades, ¿no? A ver si tiene alguna habilidad interesante. Bueno, la de marcar para daño a distancia no está mal. Sobre todo, claro, si vamos con otro arquero o a lo mejor con Héctor o algo, ¿no? Alguien que pega a distancia. O bueno, la propia daga de Tristán. A distancia o el rayo de Mordred. También entiendo que se considerará daño a distancia. Y le metemos más daño con eso. No es mala habilidad. Lo malo es que, claro, creo que cuesta uno de PA, me parece. Con lo cual ya, si lo uso, no puedo atacar dos veces. Mira, suben de nivel. Bien, Pelias, Caballero Oscuro y Tristán. 929 de oro. Bueno, tampoco es... No se nota mucho, quizás, ¿no? Lo del Caballero Oscuro, no lo sé. A lo mejor hubieran sido mil y pico, si no hubiera estado él, claro. Más dos daños con trunidades situadas al menos a seis casillas de distancia. Esto está bien. Porque normalmente con los arqueros suelo disparar lejos. Y más un turno de duración de quemadura. Más tres daños por ataques en área. Para arcanista. Y más cinco daños con trunidades ralentizadas. Puede también estar bien. No, no. Tengo que vender cosillas. Tengo bastante merecilla y acumulada que tengo que vender. No, lo demás no es interesante. Vale. Sir Bors ya se ha librado de la maldición de los Pictos. Las aventuras de este estilo hacen que uno se plantee con qué frecuencia debemos lidiar con las consecuencias de nuestros actos. Sir Beno, he retornado. Sir Beno, Alenua ha regresado. Mi Caballero se ha encargado de los serafines de la forma más diplomática posible. Entiendo que diplomática no va a ser diplomática de verdad, pero bueno. Seguro que no ha aprendido la elección, sí. Sí, supongo que sí. Ha ganado, mira, 40% de puntos de experiencia y aumenta la lealtad en dos. Muy bien. Alabar a Sir Beno por la tarea cumplida. Muy bien. Sí, señor. Sir Bor se ha unido a la corte. La herida de Sir Balin se ha curado. Vale. Perfecto. Vamos a ver si hay algo más aquí. Vale, tenemos nuevos eventos. Pero no ha salido nada que salga de golpe, ¿vale? Así que no pasa nada. La única misión que tenemos... Bueno, mentira. Tenemos este, tenemos esta. Pero la siguiente que hagamos sea la Excalibur seguramente. Y nada más. Vamos a mirar un momento el tema de Sir Borges. Bueno, voy a meter aquí en la catedral por meterle en realidad a Tegir. Tres misiones duras el tío, ¿eh? Tres misiones. Este tenía algo... Este tenía algo que hacía... Me han dado un logro. Caballero de la tabla redonda. Tenía algo que hacía que se curase las heridas más lento, ¿no? Uf, vaya tela, ¿eh? Pues, no sé. Tegir ya está en menos seis de la alta. Este tío, cuando pillamos a uno nuevo, se va a ir. ¿Qué iba a ver yo? Bueno, Sir Borges... Bueno, ahora lo miramos. Espérate. Voy a quitar esto de aquí. Bueno, sí, los eventos... Bueno, sí, lo puedo mirar ahora. Vamos a mirarlo, venga, si queréis. Caballeros implacables. Vale, aquí no tengo duda. Según mis escoltas, un problemático grupo de caballeros con los que ya tuve problemas hace mucho tiempo ha establecido un campamento en la Carhais perdida. La banda se compone de vasallos que se negaron a servir a Camelot bajo mi estandarte. Ahora, si soy sincero conmigo mismo, la verdad es que no puedo culparlos, pero dejar que se asiente el desprecio y la desobediencia en el reino es una sentencia de muerte. El líder del grupo es un tar, Sir Morholt, que ya era famoso en Britania por su obstinación. No habrá lugar para diplomacias. Vale. Reuniré a mis caballeros y le daré un escarmiento, pues no toleré desobediencia alguna en mi reino. Por supuesto. Y que sí. Un momento, no he guardado partida. Siempre me gusta guardar por si acaso la lío o algo mal. Pero vamos a guardar partida, sí. Nada más terminar misión. ¿Y la otra que tenemos? No, evento. Dinero de sangre. Un mensajero de una triopicta con tatuajes azules en la piel se ha presentado en Camelot con una extraña oferta. Al parecer, el jefe recibió en sueño la visita de su abuelo muerto, que le pidió que hiciera las paces con Camelot. Estos salvajes son gente muy orgullosa. Quieren ver el coraje y la pericia de mis campeones con sus propios ojos. Si envío un caballero que derrote al jefe en un duelo, declarará la paz entre nuestra gente con los correspondientes regalos, y se asegurará de que no haya más ataques por su parte contra mi reino. Al principio, el mensaje parece una trampa evidente. Sin embargo, el emisario permanece en mi corte como rehén hasta que vuelva el campeón elegido. Quizás deba plantearme aceptar la oferta. Vale, aceptar la oferta y enviar a un campeón. Vale, vamos a de momento dejarlo aquí. Tengo tres misiones, porque vamos a ver también qué equipo vamos a llevar o qué grupo a la siguiente misión, y en función de los que llevemos y quien se quede libre, quizás mandemos aquí a alguien. Vale, vamos a ver... Bueno, esto ha subido un poco, ¿no? Ha bajado un poco, mejor dicho, en déspota. Bien. En 13 tenemos también la posibilidad de pillar al caballero rojo, ¿eh? Y en uno más, de antigua fe, también desblocaremos una misión para Sir Dagonet. Vale, vamos a ver a este al nuevo. Vamos a leerlo desde aquí, me gusta más leerlo desde aquí. Me llama la atención lo de Lady Solda, ¿eh? Claramente es un personaje que entiendo que podremos sacar de la cripta, de alguna forma, porque si no, no aparecería todo esto y tendría atributos de personaje y demás. Sir Bors es un valiente caballero. Sus nobles actos le granjearon fama y luego la amistad de Sir Lanzarote, aunque su honradez y su encartadora ingenuidad suelen acabar con él en situaciones poco corrientes. Hizo varios votos de celibato para no caer en la tentación de la carne, pero siempre acabó rompiéndolos. Sigue el código de caballería a pies juntillas, aunque ello lo lleve a meterse en problemas. Está chulo el personaje, me gusta cómo se ve. Y a ver lo que es el tío. Ah, mira, es neutral. Hostias, pues juraría que iba a ser justo. Pero no, es neutral. Vale. Buena salud. Va 20% de vitalidad por accesorios y baratijas. Meh, esto no es muy bueno. Haz del comercio. Cuando se nombra comerciante en la corte, en el mercader, aumenta los objetos que ofrece el mercader en un número equivalente al nivel dividido entre 10. Tampoco me parece muy interesante. Prefiero que me dé un poquito más de oro que me está dando Sir Uguay. No me da mucho, pero un poquito. Y tiene pereza. No va a la tercera misión seguida. Vale, no puedo mandarlo tres veces entonces seguidos a hacer misión. Vale. Y en cuanto a habilidades, tiene el disparo normal, flecha envenenada. No tiene el disparo de fuego. En vez de disparo de fuego, tiene de marcar objetivo. Vale, un 30% de vulnerabilidad. Se reduce un rol coste. Mira, también... Uh, lentitud no es malo, ¿eh? Meter lentitud no es malo. Vale. Tiene también lo de rastreo. Dos de peda de invento del primer turno. Me da dos ataques a distancia. Tiene el disparo dirigido. Tiene la carrera. ¿Y esto qué es? Es caramuzador. Héroe también puede llevar armadura media. Es verdad. No me había dado cuenta. Tiene una armadura media. O sea, puede llevar la misma armadura que lleva Tristán. Pues sí. Oye, pues esto es interesante, ¿eh? Un arquero con armadura media hace que no sea tan de papel. Me gusta esa idea, ¿eh? Ojo, y tiene también inflexible lo que tienen los defensores. Recuperar puntos de golpe por cada golpe. Guau, es una especie de arquero entre comillas tanque. A ver, no es tanque porque tiene armadura media, no tiene pesada. Pero tiene la posibilidad de curarse si le hacen daño y tener más armadura para que le hagan menos daño. No me disgusta la idea. No me disgusta. Aunque es verdad que ya tenemos dos arqueros. A ver, a lo mejor podría sustituir a Dindrain. Que Dindrain tarde o temprano la lealtad irá bajando. Aunque claro, este también es neutral. Este tampoco va a ganar lealtad. O sea, no es ni justo ni cristiano que nos vendría mal. Pero, por otro lado, tampoco es ni de espota ni de antigua fe. Con lo cual tampoco va a ganar mucha lealtad por las acciones que vayamos haciendo en principio. Bueno, lo tenemos ahí. Desde luego mejor que Sirtegir. Va a ser sin duda. Sirtegir este va a ser primero en irse. Y el siguiente quizás Balin, que se ha quedado un poco atrás ya. Al final tampoco está bajando tanto la lealtad de Balin como pensaba que iba a bajar, ¿eh? Pero bueno. Mira, disminución de eventos menos nueve. Tiene ya. Aunque no sé si eso... No sé si ese menos nueve es por el... Por el bautismo. O si son por eventos. Simplemente que hemos estado haciendo de anticristianos. A ver cuánto tiene este de disminución por eventos. Menos cuatro. Héctor solo tiene cuatro y este tiene nueve. Es verdad que Héctor... Bueno, no lo pillamos mucho más tarde que Balin. Lo pillamos relativamente cerca los dos, ¿no? O sea, próximos. Quiero decir, quizás una o dos misiones después. Y este tiene un menos nueve. Este tiene un... Ah, bueno, no. Claro. Pero también es verdad que Balin... Recuerdo que había algún evento que salió. Que creo que me pidió algún sitio. Me pidió algo. Me pidió dinero, me parece. Y le dije que no. Y también perdió lealtad por eso. Vale. A lo mejor me he equivocado... No sé. Cuando leí esto. Pensaba que iba a bajar la lealtad muy rápido. Y quizás lo he hecho mal y debería haber seguido jugando con Balin. No lo sé. Pero bueno. Estéticamente me gusta mucho más Tristar, la verdad. Me parece muy chulo llevar un no muerto en el equipo. Y aparte tiene habilidades muy interesantes, la verdad. Como el tema del drenaje vital, que habrá que ponérselo también. Y bueno, y pegar con veneno también, que este no lo tiene. Bueno, puede poner envenenamiento con esta mejora. Bueno, da igual. Que nada, gente. Que lo he dicho. Dejo el episodio por aquí. En el siguiente vídeo ya, como siempre, haremos las subidas de niveles. Os diré qué equipo vamos a llevar o qué grupito. Y haremos la misión de la Excalibur esa. Que supongo... Que tendrá que ir Mordred, ¿no? Vale, Mordred tiene que ir. Perfecto. Mordred, ¿cuánto le queda para subir? De hecho, mira, a lo mejor podría subir si hacemos la misión al nivel 10. Puede ser que sí. Bueno, pues nada, gente. Lo he dicho, que al final acabo enrollando. Que dejo el episodio por aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os guste también el incremento de dificultad. Ahora vamos a tener mayores problemas. Ya habéis visto que ha sido casi que la segunda misión, quizás, en todos los juegos. O la tercera. Que me han llegado a quitar vitalidad. Así que se nota el incremento. La verdad es que también lo he notado. Han pegado muchísimo los enemigos. Creo que el daño les ha subido, ¿eh? Y nada, a ver cómo nos va en adelante con esta idea. Y lo dicho, espero veros en futuros episodios de esta serie por el canal. De este King Arthur Knight's Tale. Hasta luego, gente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!